El Independiente de Santa Fe, por su parte, tras vencer a Atlético Nacional el fin de semana, se quedó en la capital antioqueña para preparar su duelo ante el Medellín. Los jugadores cardenales se mostraron respetuosos de su rival, pero optimistas del resultado final. La primera práctica cardenal fue para la recuperación, trabajo suave con balón y nada más para ponerse a punto físicamente antes de la final. Hoy, como dices tú, la presión es distinta, pero es una presión bastante grande que se tiene porque, bueno, se trabajó desde el primer día de la pretemporada para esto. Juliana Anchico y Juan Daniel Roa serán las bajas del equipo cardenal para el partido de mañana. Va a ser una linda final, con dos equipos que juegan bien al fútbol y que se entregan al máximo en la cancha. Los cardenales, que ya han perdido varias finales en casa, entienden que desde el Atanasio deben construir la octava estrella. El fútbol nos da revanchas y hoy la tenemos ahí de nuevo. Esperemos pues de que con la mayor bendición, la bendición de Dios, podamos obtener ese título tan adenado. Santa Fe tiene todo listo y el Expreso Rojo espera no descarrilarse ante el DIM en el primer partido de la final.